¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en Shadow of Mordor, episodio nuevo, no sé cuál es. Nunca he sabido en ninguna serie realmente en qué episodio estamos. ¡Vamos a matar a otro caudillo! ¡Deshonrado! ¡Turmon el rabioso! ¡Mira lo que feo! ¡Vamos a matar! ¡Uh! ¡Y se la gaza! ¡Vamos a matar a otro caudillo! ¡Haz huir despavoridos a los adeptos! ¡Venga! ¿Y cómo hago eso? Bueno, a ver. Hay un modo que es con brutalizar. Vale, brutalizar es una habilidad que me añadía que es que puedo matar un orco de una forma tan brutal y los demás huyen. Vamos a ver si funciona. ¿Veis? Brutalizar. No. ¿Hago así? ¿Hago así? ¿Brutaliza? Ah, no. Que no está. Joder. ¿Si le pega un poco? No, no va a huir. Pensaba que si le pegaba un poquito. Pero no, no, no sé cómo va. No va a huir. Va a intentar venir a por mí. Que es lo normal, vaya. Si es que eso se me ocurre con brutalizar. O sea, pero va a sonar la alarma, ¿verdad? ¿Puedo reiniciar misión de algún modo? Abandonar misión. A ver si reiniciarla. Es que si tengo que hacer que se asusten si tocan la alarma... No puedo fallar, ¿eh? Ah, por favor. Buf, a ver si no están ni cerca. Vamos a ver si está allí. Estoy al otro lado de la estatua. Allí. O sea, solo se me ocurre eso para hacer que los estos huyan, con brutalizar. Y esa es una misión de daga que es muy difícil. Y lo he intentado y no he podido hacerlo. Espera, 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 espera. Da igual, da igual, da igual, da igual, da igual. ¡Uh! Ya le va a flechazo ahí. El caudillo gobierna sus fuerzas por el miedo. Nosotros le enseñaremos el significado de esa palabra. Eso, la verdad es que no tiene ningún sentido, eso de tener que asustar a los estés. Pero bueno. ¿Esto es brutalizar? ¿O lo he matado de normal? Lo he matado normal, ¿verdad? ¿Otra vez? Corre, 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 corre. Huye, 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 huye. ¡Ah, vale, vale, vale! Pulsa E para debilitar. Pero espera, 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 espera. Espera, 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 que creo que eso no lo he comprado. ¿O sí, eso está de eso, de por sí? Entonces hay que debilitarlo, ya está. Eche, ahora. Así, ¿no? Hasta con la... Si le doy a la E. A ver. ¿Y ahora huye? ¿No? No huye, ¿eh? No, pensaba que huiría. Hostia, que calor. Un momento, un momento. Vale, ya está. Con el decenio espectral, a lo mejor. Lo he matado. Es que... El decenio es que no sé cómo hacerlo. ¡Jo! ¡No! Era un burro de estos. ¿Así? No, es que no, huyen. Ah, espera, abandona la misión. No, 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 no mueras, no mueras, no mueras, no mueras, no mueras. Abandona la misión, pero no mueras. Abandona la misión. No sé, ¿cómo lo... ¿Cómo lo debilito? O sea, ¿cómo hago el... ¿Cómo lo... ¿Cómo hago que huya? Es que nunca he dicho que huya a un orco. Uh, mira eso. No le quito vida, ¿verdad? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Debo evitar desde un lugar oculto. ¿Y esto qué hace? Y hace que huya, ¿no? Sí, hace que huya. Esto debilita de forma instantánea. A lo mejor debilitar es... Nada, es para otro lado. Yo, yo, aunque me quede... Aunque solo en todo el episodio sea hacer esto, yo esto me lo paso. ¿A dónde ibas corriendo antes? A ningún lado. A ver, a lo mejor quiere decir... A lo mejor lo que quiere decir es... Voy a probarlo, voy a probarlo. Mato a este. Y este hago. A lo mejor... Uh, lo he matado. No lo que quería, ¿eh? Para nada. A ver. Lo agarro. Lo mantengo agarrado, lo mantengo agarrado, lo mantengo agarrado. Debilitar E. Ah, y así lo he matado. Vale, entonces puedo... Coger a un orco, este, cualquiera. Espera, a este lo voy a matar. Puedo llegar a un orco cualquiera y hacer... Mantener pulsado E. Y debilitarlo. Vale, tío. Es que eso no lo había usado nunca, ¿eh? Hasta ahora eso no lo había hecho nunca. Ojo, tendría que comprar la habilidad de debilitar desde... Debería ser el hilo. Es que no hay miedo. Nosotros le enseñaremos el significado de esa palabra. Vale, hazlo ir a sus adentros. Vale, vale, vale. Todos pensaban que no tenía nada que hacer contra él. Pero vale, justamente. Vale, primero aquí arriba. No puedo subir por aquí. No puedo subir por aquí. Y estos los matamos. Vale. Me sale como que ha oído uno. ¿No? Sí. Ha oído uno. Vale, vamos a escondernos. ¿Qué va? Si no ha muerto nadie. Como la otra vez. No, no es nadie. Bueno, me han visto todos. Al menos aquí no hay ningún adepto. Podemos liarla. Ah, sí que hay uno. ¿Lo he matado? No, no he llegado a matarlo. Perfecto. No, sí que ha muerto. Dios, qué difícil es esta misión. No sé cómo. Es que estaba acostumbrado a matar. No sé debilitar sin... Uh, no está muerto. Sí, bien. Ha huido. Vale. Tú espera, tú espera, tú espera, tú espera. Ah, no, vale. Este ya estaba debilitado. Ah, una vez debilitado mejor que los matemos. Vale, vale. No pasa nada si lo debilito y luego lo mato. Vale, ahí sí que debilitarlo. Uh, se ha colado en medio. Vale. Este sigue ahí. Ah, espera, espera, espera. Ese no lo mates, ese no lo mates. Déjale, déjale. Este, mátalo. Ahí hay uno con un escudo. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos, vamos. No. Y, vale, lo hemos parado. F. Y a este... No, no, no lo hemos llegado a matar. No. ¡Ah! Mira que es con el del escudo. Ah, se lo he roto. Perfecto. ¿Cómo cuesta no matar al que no quieres? Vale, vale, vale. ¡Ha huido! ¡Ha huido solo! Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está. Ha huido solo, ha huido solo. Eso está bien. Por lo menos... Vale, vamos a buscar a Adeptos. Vale, por ahí. Vale, hay uno. Vale, no hay nadie por aquí. A lo mejor podemos... No, 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 no. Han venido. Ahora. Ese es el combo, ese es el combo. Uh, me ha dado. ¡Jope! No paran de venir, eh. ¡No! No te quiero matar. No te quiero matar. ¡Tú, tú vete! Vale. Uno menos. Pero no voy a poder debilitar. Si están todos juntos... Y siguen viniendo. No voy a poder debilitar. A ver, a lo mejor si hago lo de la luz... Para el siguiente combo voy a hacer lo de la luz. Lo de la luz era la R. R, 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 R. A lo mejor así los asusto. No, los stunea. Vale, vale. Pues vamos a probar con la R. R. Stunea 2. Pues lo he matado. Lo he matado. Lo he matado alguno, ¿no? No. Ahora. Ahora. Vamos, 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 vamos. Sí, 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 sí. Bien. R. Y. Aquí no hay adeptos Aquí no hay adeptos Hay que buscar a la gente que interesa Pero este ya ha huido, ¿no? ¡No! ¡No! Yo sigo haciendo headshots ¡R! ¡No! ¡F no! Quería la R Ah, da igual Soy muy concentrado No quiero tener que repetir esto ¿Ha muerto? Ha muerto, ¿verdad? Ah, vámonos Vámonos a por otro ¡Uh! ¡Uh! ¡La vida! ¡Una vida! Así con la tontería A los arqueros Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde hay alguna adeptos? Venga, a ver Está solo Va a estar solo ¡Espera! Voy a la mano ¡Uh! Hay uno, hay uno, hay uno ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, mariquita! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Sí! ¡Leche! ¡Ya puede venir quien le dé la gana! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! Vale, dale, dale ¡Dala! Porque cuando le doy al jefe los otros sufren el daño también No entiendo por qué Vale, no le estoy haciendo daño, ¿verdad? ¡Gusanos! Puede que asustes a estos Urux Pero yo me he sacado de las botas ¡Es Rack peor que tú! ¡Qué bonito! A ver, a ver, a ver ¡Señores! ¡Uno por uno! ¡Ay, no, eh! Rata de las cuevas Y te pudrirás en ella ¡Señores! ¡Uno a uno! ¿Vale? ¡Nada de venir todos a la vez! ¡Uno a uno! ¡No! Es un caso saber que te hice A ver, vamos primero por este ¡No! Voy a tener que escuchar el monólogo de todos ellos ¡Odio que suba! ¡Venga! ¡Venga! ¿Por qué? ¡Esta batalla es ridícula! ¿Puedo usar ya? ¡Ah, se me ha gastado la A! ¡Perfecto! ¡No nosotras nos derrotarás! ¡Vamos! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué ha hecho eso? ¡Oh! ¡Fuera! Uno menos Ya merecido la pena hacer esto Poder más 8 Perfecto Y... No, por favor ¿Más? ¿Alguien más? Me he dejado a 10 Ahora viene Paquito el chocolatero Espera, nada más a este Ah, nadie me molesta cuando mato, eh ¡Ah, ya está! ¡Fuera! ¡Uf! Me ha dado 3 golpes de seguidos, eh Espacio Espera, espera, espera ¿Quién más va a venir? ¿Por qué viene gente? No para de venir gente Es estúpido ¿Por qué no para de venir gente? ¿Me puedo pegar flechazos? No, no me quedan flechas ¿Y si los dirijo todos Contra la hoguera, por ejemplo? Pero no tengo Es que no tengo flechas Pero hay un montón, eh Se ven un montón de flechas por aquí Vale, alguna tiene que... Algo tengo que pillar Vale, vale, tengo flechas Tengo flechas Tengo flechas Cuánta gente Chaval, no me lo voy a pasar Ni en media hora Ya venid Vamos a reinar un trato Uh, la R, la R No, la he perdido Ya, voy a morir Ya está, me han dado 3 veces En principio ya muero No, pues todavía puedo Qué ridículo, chaval O sea, es yo contra un ejército Pocos juegos he visto yo Que hagan algo así Ahora No he hecho casi nada Tiene muy poca área esto, eh Esto es ridículo Muy ridículo Muy ridículo, eh Muerto Ya no puedo hacerlo Dios, tanto rollo para nada Tanto rollo para nada Ah, qué fracaso Bueno, yo voy a seguir grabando En lugar de corte Para que parezca que haya ganado, eh O sea, no, pondré solo la victoria Ha sobrevivido y le ha subido al poder, tío No tendría que haberme... Ah, tío Ah, se están haciendo más fuertes todos, tío Qué desastre Qué desastre Madre mía ¿Qué han estado haciendo? Y sigue No paran Nada que no Siguen ascendiendo Y siguen ascendiendo ¿Van a ascender más? Sí Siguen ascendiendo ¿Ya? Bueno Ya solo tiene dos Ya solo tiene dos Vamos a por él Ya solo tiene dos guardaespaldas Vamos a por él, va A tope, a tope, a tope Ya solo tiene dos guardaespaldas Ya no puede... No puede ser tan malo Son hombres o demonios Fueron hombres Pero ahora son solo aspectos del poder del señor oscuro Reveste Vale, vale, vale Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya estoy Habla de... De los gurus? ¿Fueron hombres? ¿Humanos? ¿En serio? Ay, Dios Dime que no tengo que volver a hacerlo de los... Adeptos Voy a tener que volver a hacerlo, verdad Voy a tener que hacerlo, verdad No, ha llegado directamente Vale, vale Bien, 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 bien Vale, solo tiene dos bichos de esos Además puedo desbloquear una habilidad Desbloquear la habilidad Reduce el tiempo Es innecesario Saltar un enemigo Lo deja aturdido Perfecto, perfecto, perfecto Sí, porque este tiene escudo Y lo tengo que saltar todo el rato Voy a tener una última batalla Y el capitán dice que me recompensará con Groff Pero no esperéis que lo comparta Groff Chungo 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 Está ahí creo que es un chungo Oh, mira, una runa Esta me la he dejado antes Antes he matado a alguien que me ha dejado esto Y a ese también lo he matado antes Vamos a matar solo a estos Vale, ya está Me voy a alejar Me voy a alejar Para que no me enfrente contra los otros Y aquí Vale, hay uno llamando a la almenada Eso es malo No he podido saltarle ¿Qué dices? Otra vez los monólogos Y estoy ahí mirando, ¿sabes? Y estoy ahí mirando Míralo Descarado ahí mirando No puedo saltarlo ¿Por qué? Ah, voy a matar a este Venga No, por favor Más gente, ¿no? ¿Prefieres estar muerto O inválido y mutilado Para entonces? La segunda, por favor Todavía no puedo responder a apoyarme Hay que matar al resto Hay que matar al resto Hay que matar al resto O sea, no puedo No puedo Hacer esto si no mato A los otros A este tampoco puedo saltarle Si este Antes le podía Antes creo que le podía saltar Me parece que antes Yo le saltaba sin problema Me suena Yo antes le saltaba No sé por qué motivo La cosa está en que poco a poco Al final Tendrás Lo terminaré consiguiendo Porque si cada vez Tiene menos capitanes Eh, uno muerto Jope Pero es que Me está dando Me da duro, ¿eh? No puedo contra ese tío Me da muy duro Muere, hombre Si tú estás hecho Mierda Joder Soy un asesino Para mí eres insignificante No sé qué hacer, tío A lo mejor es muy duro para mí Y no puedo hacer esta misión aún Ah, pero ahora va a estar un buen rato Ahí haciendo Mierda ¿En serio? Se está haciendo más fuerte cada vez Es que me estoy enfrentando Nah, tío Me estoy enfrentando a Me estoy enfrentando a gente de mucho nivel Soja el tonto Soja el tonto Vale, a ver Ahora mismo este tío El único este que tiene es este Pues vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Lo vamos a matar Y esté el otro solo Porque contra ese Solo puedo Ahí, ahí, ahí En la cosa esa roca Y cuando esté solo Pues vemos a él como lo hago O sea, supongo que debilitándolo Y ataca Y así sí que le podré saltar por encima Pues ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Se dice primero Mata a sus Vale, vale Es que estaba en su Estaba en lo que dice siempre Dice Mata a los caudillos Mejor O sea, sugerencia Mata primero a los capitanes No, no, no A esa no voy ahí Voy a ir a la otra A la que me interesa Pero, uff Vaya dos palizas Que me han metido, eh Ahora lo voy a hacer Todo en el mismo episodio Aunque quede largo Como lo voy a recortar Vale, vale, vale Sí, sí, sí Hay que matar a Gublik el Grande Este es el que no Le afectan las flechas Puede ser Que sea el que no le afectan Las flechas Pero puedo hacer Que explote Grog Vale, vale, vale Ah, he perdido la No he leído mal He leído el Grande No sé por qué Ahí rápido No, viene mucha gente Lo que pasa es que mato Muy lento, tío No, R no Quería la F F, 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 F Vamos a matar A uno Ahí, F Vale, he parado He fallado Me han dado Me vas a matarte, tío Ya está Ya está, hombre Por fin Adiós, cabeza Festín Lucha resuelta Bien Ya está Ha muerto Oh, informe de batalla Ahora este No tiene ya No tiene ya Guardaespaldas Vale, pues ahora Ahora es cuando podemos ir Para por él ¿Vosotros por qué no huís? Muertos del miedo Tienes que huir Presas del pánico Muere, hombre Y paso de ti Bueno, ya está Ya está Fuera Vamos a por el otro Corriendo Sin pensar Vamos a por el otro Ahora me lo cargo Ahora me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Arde, arde, arde Toma logro Paso de vosotros Pasando de todo Yo voy a matar a mi bicho Dije dos por episodio Dije Ha Y llevo como cinco episodios En este Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya podemos Ya podemos Ya podemos Que ahora está solo Ahora está solo Ahora está solo Chungo 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 Si es que es chungo Nada que es chungo Vale, hay unas runas Eh, mira, hay dos Eso coge las runas Venga, aquí chungo Mira, toda la vida Que le quite ahora Es vida que no le tengo Que quitar Que se puede hacerlo Vale, ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos ahí Como Épico ya ¿Qué dices? Fíjate Los dominios del hombre Ahora son de los Uruks Qué duro ha sido este Ni siquiera lo ha matado, eh No puedo saltarle ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahora ¿Debilitándolo? ¿En serio? Pero, pero ¿De qué ha servido eso? ¿Qué hace esto? Le quita vida A ver Le quita Pero le quita Muy poquito No puede ser así Es que no puedo saltarlo No es que no puedo hacerle nada ¿Ahora? No Sigue, sigue No es inútil Si es que No se queda estuneado Y este golpe no funciona En serio En serio En serio En fin Pues a flechazos, tío Ala, ya está Si quieres Pelear sucio Peleamos sucio Ya está Ala Venga, hombre Loro es bloqueado Divide y vencerás Mata tres caudillos Ala, ya está Ya está Ya ha matado Un caudillo Por fin Recupera diez de salud Al matar con frenesinos A lo que es frenesino Jai, mueve la mano Bueno Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós